Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Diabioly Gaming. Estamos en otro logro del Geometry War 3. En esta ocasión se trata del logro de Beat Phil, que bueno, Phil es uno de los desarrolladores de este videojuego, y para conseguir el logro tenemos que superar su puntuación máxima de 21 millones y medio de puntos en la fase 24 del modo aventura del Geometry Wars. ¿Qué sucede? Como podéis ver, no puedo disparar lo más mínimo, estoy en modo pacifismo. Eso significa que para destruir los enemigos tendré que tocar estas minas que van dropeando los enemigos de color azul. Sucede que, a ver si me explico, hay tres tipos de enemigos, los azules que dropean las minas, los de color amarillo que van en línea recta y cada vez vamos a encontrar más, irán más rápido, y por último los de color morado que es importante que no dejéis pasar ni uno. El motivo es porque aparte de dar más puntuación, lo que sucede es que son los únicos que sueltan geomas para obtener la bonificación de puntos, ¿vale? Entonces, intentad no dejar ni uno, haced focus a ellos y aprovechad las minas que tengáis. Fijaos que entre oleada y oleada trato de ponerme lo más cerca posible para que no me pille de imprevisto, y ellos van a calcular... ¡Uy! Ha volado un montón de minas aquí ahora. La cual cosa no es bueno, ¿eh? Guardaos algunas minas siempre que podáis por algún imprevisto como ahora, pero bueno, es un logro bastante complicado, ¿eh? Llevo un montón de intentos y no hay manera. A ver ahora... Empiezan a venir de dos en dos, perfecto, me coloco cerca de la mina, aquí no ha habido ocasión de matar a nadie, pero no pasa nada. Más suerte la siguiente oleada y paciencia. Igual llevo 100 intentos con este logro, no hay manera. No, ninguno. Bueno, no pasa nada. Aquí sí que he enganchado uno, aquí he enganchado otro, vamos a ver. Aquí he enganchado dos, perfecto. No quiero mirar el marcador porque lo que sucede es que igual me despisto y me van a matar. Y creo que lo voy a conseguir esta vez, no quiero mirar el marcador, insisto. No. A ver, a ver, ahora esta ronda... Bueno, parece que va mejor. Parece que va mejor. ¡Ay! Me ha ido muy justo esta vez. 30 millones de puntacos uno detrás del otro. Me ha costado un montón de intentos. ¡Buah! Logro conseguido, por el amor de Dios, qué estrés. Chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Mira, Wolfrost me supera por 4 millones de puntos, un poquito más, ¿vale? Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!